Todos tenemos una historia que contar. ¿Qué sería la vida sin las palabras y las historias que impulsan la mecánica de nuestro corazón? Por eso existen los libros, en ellos palpita el mundo. Al leerlos, ellos te cuentan tu propia historia. Acompáñanos todos los jueves en Historias en Altavoz, un programa para que las familias, los maestros y todo aquel que quiera escuchar se acerque a los libros y a la lectura. El Ministerio de Educación Nacional quiere llegar a las casas y a los oídos de todas las familias colombianas con el programa radial Historias en Altavoz. Con este programa de promoción de lectura, los niños, niñas, jóvenes, sus familias y los maestros podrán leer en el campo, en la selva, cerca del valle o en la montaña. Sintoniza Historias en Altavoz en la Radio Nacional de Colombia todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y prepara tus oídos para reconocerte en cada episodio y fascinarte con los libros y la lectura. ¡Es tiempo de leer!